Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 05 Ciudad de México, Rosa Barbarito, viuda de Vicente Gallego, reveló algunas intimidades sexuales sobre Luisito Rey y Marcela Basteri, padres de Luis Miguel. En una primera parte de la entrevista que ofreció al programa, Ventaneando, Barbarito salió en defensa de Luis Rey. Aseguró que tuvo una infancia muy difícil y que incluso fue «secuestrado» en Argentina, de donde escapó. Negó que fuera una persona ambiciosa, pero aceptó que el dinero fue lo que desintegró a su familia. En una segunda parte de la entrevista, la tía de Luis Miguel dijo que ella y Vicente Gallego, retratado como el tío, Tito, en la serie de «El Sol», hacían intercambio de parejas con Luis Rey y Marcela Basteri. Al principio el intercambio era entre ellos cuatro, pero después entraron más parejas, los cuatro o los seis, porque también entró mi cuñado, señaló al programa, había libertad. Dijo además que Marcela Basteri tuvo un encuentro sexual con Arturo, el negro, Durazo y fue éste quien habló con Emilio Azcárraga para que se le diera una oportunidad a Luis Miguel en siempre en domingo. Tuvieron que hacer cama redonda con Arturo Durazo para que él hablara con Azcárraga, pero fue solamente una vez, señaló Barbarito, quien dijo que no vio a Basteri arrepentida, pues sabía que de eso dependía el futuro de la carrera de Luis Miguel. La periodista Claudia de Icaza reveló hace unas semanas que Sergio, el hermano menor de Luis Miguel, es producto de la relación de Basteri con Durazo. El Universal, LMM 10 de junio de 18, ev calificar la nota, 0 rating, yo expreso. Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721.